Buenos días, tardes, noches, depende del momento en el que estéis viendo el vídeo. Aquí os traigo el mod que os había prometido, un poco tarde, pero mejor tarde que nunca. Y aquí lo tenéis, la instalación de este mod va a ser distinta a cualquier mod que hayáis instalado anteriormente de MEN OF WAR, ya que para tener este mod necesitáis obligatoriamente tener ya instalado el Cold War, que su instalación es simple, se descarga y se mete directamente en la carpeta de mods de MEN OF WAR. Y este es distinto, porque para que funcione tenéis que iniciarlo desde el editor, ya que mi experiencia de crear mods no me llega a crear uno que se pueda iniciar directamente desde el juego. Así que este lo vais a iniciar desde el editor, como hago yo con todos mis vídeos. Y esta instalación va a servir para todos los mods que os suba para que podáis jugar. Todos los que subo al canal se van a instalar de la misma forma en la que voy a instalar este. Primero, tenéis que darle al link de la descripción y descargar el archivo que os pone ahí. No le deis a esto, porque esto os va a descargar un programa, sino aquí debajo. Suele cometerse el error de darle a esto. Le deis a esto y os saldrá el siguiente archivo .rar. Os saldrá este archivo y dentro de este archivo tenéis una carpeta que se llama BlackHawkDown. Esta carpeta la tenéis que llevar al siguiente destino. Archivos de programa, Steam, Steam Apps y Common. Si no lo tenéis vía Steam, pues simplemente le dais archivos de programa y donde tengáis el nombre del juego le dais y os saldrán los archivos del juego. Bueno, en este caso vamos a darle a Main of War Assault Squad y dentro de Main of War Assault Squad le damos a Resource. Dentro de Resource le dais a Map. Una vez la hayáis dado a Map, yo ya lo tengo aquí, para haceros la demostración lo voy a borrar, lo borro. Y el archivo .rar lo pasamos de aquí a aquí. Aquí tenéis la vía Steam Apps, Common, Main of War, Resource y Map. Dentro de la carpeta Map metéis esto. Y aquí ya tenéis un mapa. No sé, ya tenéis instalado ahora mismo el mod. Cerramos esto e iniciamos el editor. Una vez cargado el editor, le damos a Escape. Y en Escape le damos a Load. En Load, como veis, ya tenemos aquí el archivo BlackHawkDown. Le damos a OK. Dejamos que finalice la descarga de todos los archivos en el GEM Editor. Nos recuerdo nuevamente que tenéis que tener instalado el Cold War, ya que todos los archivos son extraídos de ese mod. Y aquí ya tenéis el mod con distintas cosas. Por ejemplo, ahora mismo no hay ni ambientación, ni tienen los soldados sus características, habilidades de estar quietos. Ahora mismo, porque si no se os van a desperdicar por todos lados. Así que le damos a F1 y a F6. En F6, la ambientación que le he puesto yo para el mod de los vídeos, pues es este, Death Driver Day. Este es el que tengo yo en el juego. Y ahora mismo, si le dais a F1 y a 0, tenéis ya los soldaditos. Pero la misión aún no empieza. Tenéis que darle, os lo recuerdo, a la derecha abajo, a Start y ya empezaréis la misión. Pero antes de hacer esto, os recomiendo que leéis a F2 y cojáis a todas las unidades, así más o menos, todas las unidades que controléis. Aquí hay unas cuantas más. A las unidades que vais a controlar vosotros. Y aquí bajáis abajo del todo, abajo del todo. Y en Brain, en Cerebro, le dais a... Aquí, ¿dónde está? En Move, Move M, Move Mod, le dais a Hold. Si no, se van a salir todos por donde quieren. Y aquí vamos a hacer lo mismo. Todas vuestras unidades, solo las vuestras, las cogéis, bajáis abajo. Brain, buscáis Brain. ¿Dónde está Brain? Aquí, Brain. Y le dais a Hold. Lo mismo, muy importante, que lo hagáis con los helicópteros. Los soldados de los helicópteros, que los cojáis y les deis a Hold para que podáis controlarlos vosotros mismos. Al otro helicóptero también. Una ventaja de los mods que os voy a subir es que todos van a ser customizables. Es decir, que si queréis, yo que sé, poner 50.000 handbys ahora mismo antes de empezar la misión, pues podéis ponerlos sin problema. Y eso es una ventaja muy importante, ya que las misiones van a ser a vuestro gusto y como queráis vosotros. Si queréis haceros un ejército ahora mismo de Rangers, podréis hacerlo. Todo está a vuestro alcance. Una vez hecho esto, pues ya tenéis el mod prácticamente al 100% de su capacidad. Y únicamente tenéis que darle ya a Start. Una vez le dais a Start, ya tenéis el mod. Ya le dais a 0, claro. Y para controlar a vuestras tropas, con 0. Y nada, ya empecéis la misión. Aquí tenéis todos los soldados y demás cosas. Eso es todo por hoy. Os repito nuevamente que necesitáis obligatoriamente el Call of War. Y que este es el tutorial que va a servir para todos los mods que os suba. Y nada, espero que os guste el mod, que lo disfrutéis mucho. Y espero que os haya gustado el vídeo también. Y que os haya servido el tutorial. Cualquier dudilla en los comentarios, ya sabéis. Hasta luego y nos vemos en el próximo vídeo.